...y mantelar el trámite de sus condiciones de paz. Referencia a división de poderes, coherencia política y en apoyo a la paz. La búsqueda de la paz con un bien supremo no tiene discusión. Las garantías de un sistema político democrático deben proveer condiciones de equilibrio institucional, pero no es sólo una obligación táctica a las normas la que deba lograr, sino las acciones que de manera coherente se sustentan en ellas, acciones que están a cargo de que se hacemos funciones de las diferentes ramas del gobierno. Desde luego, preservar los principios de independencia y autonomía de cada una de las de ellas. He sido un defensor en la búsqueda de la paz con un bien, de su construcción a través de la vía del diablo, he votado positivamente la totalidad de las normas de la implementación del Acuerdo de Paz. Soy miembro de la Comisión de Paz del Senado de la República. Asimismo, en esta presidencia he venido liderando los encuentros regionales por la reconciliación de iniciativa por la que en este semestre hemos llegado a cinco departamentos de Colombia, exaltando y rescindiendo en primera mano testimonios sobre las metáas sociales y económicas de la prevención de la paz con la paz, escuchando líderes sociales víctimas del conflicto, dialogando y mencionando también sobre el proyecto de la reconciliación en los territorios, porque soy un comensino de las montañas de haber finalizado el conflicto amado más antiguo. Hoy, apegado estrictamente a la ley, es mi deber como presidente del órgano legislativo del poder público preservar la circunstancia del Congreso de la República, donde públicamente se ha desarrollado una verdadera discusión democrática al reloj de las normas que han pretendido crear las funciones pendientes a superar el conflicto amado, respecto de las cuales no había duda sobre la capacidad deliberativa y decisoria del Congreso para expedir o no las normas legales y constitucionales expresan de manera real la voluntad de la democracia y de su independencia. Esta es una potestad del Congreso de la República, una de las tres ramas del poder público que lo que reclama en la colaboración como la tiene de la ciudadanía del poder. En cuanto a la medida cautelada, he sido respetuoso de las decisiones judiciales como señor Armando y el dictador. No me puedo sustraer ese embargo y debo decir que constituye un hecho inusitado que no tiene precedentes en la historia reciente del país, que un juez de la República, en particular una jueza administrativa del circuito, y además sin competencia para él, haya admitido y rehabilitado una acción de tutela, ordenando con medida cautelar el Congreso de la República enviada sin precisar a quien ni a donde un proyecto de acto legislativo, como lo certificó el secretario general de esta corporación, no superó las exigencias requeridas para su aprobación. Y la falta de competencia, la sustento en un documento, que voy a dejar también radicado, y que fue aparte, dice que, Repitido inicialmente a su sección B de la sección 2 del Tribunal Administrativo, y que culminó nada más que en el término de los artículos, porque el 16 y el 1 y el 1 y el 1 y el 2, el 25 y el 21 y el 21 es la corporación competente para trabajar y debilirla, y debilirla de llegar a la solicitud de la humanidad de su procedente, de la humanidad de su procedente, de la humanidad de su estado, de la humanidad de su pros, pedirla y constituiría una inadmisible usurpación de las competencias del órgano legislativo, en particular respecto de su papel constituyente derivado, la cual tiene asignada por mandato constitucional expreso, y porque además el asunto versa sobre un proyecto de acto legislativo, que por su propia naturaleza tiene la condición de acto de marca general y personal y abstracto, frente al cual en los términos claros han vivido. Y en el artículo 6, número 5, en el artículo 25, 91, el 21, la acción de tutela resulta improcedente. Pero ¿cómo entonces que un juez de la República esté asumiendo competencias que por mandato constitucional tiene expresamente asignado el Congreso de la República para reformar la Constitución en su calidad más sin órgano de representación democrática, pues el representado social de derecho es el único que tiene la distribución de tomar el tipo de decisiones en morbiadillo, tomar el tipo de decisiones en su condición de constituyente derivado? En todo caso, honorables senadoras y senadores, debo informarles que se han adoptado las medidas necesarias del partido, las debidas discusiones al secretario general del Senado, el doctor Gregorio Elhach, quien conforme a lo dispuesto a la resolución del 038, resolución 038 del 25 de mayo de 2015, ostenta la representación judicial sobre asuntos legislativos del Senado de la República para que el acuerdo con sus funciones adelante las acciones pertinentes relacionadas a la acción de tutela. Está aquí la delegación que se ha entregado y está aquí el documento, aunque luego de la votación, el señor secretario ordena el archivo del acto legislativo de nuestro país. Muchísimas gracias a él.